¡Aaah! Ocurre un grave accidente con un autobús lleno de monjas. Todas mueren y van al cielo. Al llegar al cielo se encuentran con San Pedro que les dice. Hermanas, hagan una fila por favor. Antes de entrar al cielo tienen que responder una pregunta. A ver, Sor María. ¿Has tocado el miembro masculino alguna vez? Bueno, San Pedro. Fue una sola vez y con la punta del dedo. Está bien. Mete tu dedo en el agua bendita y pasa. A ver, Sor Inés. ¿Has tocado alguna vez el miembro masculino? Pues sí, pero solo lo agarré con la mano izquierda. Bueno, mete tu mano izquierda en el agua bendita y pasa. En eso se oye tremendo alboroto. Y una de las monjas empujando a sus hermanas finalmente llega al frente de San Pedro. Pero, ¿por qué tanto alboroto, hija mía? Mira, Excelencia. Si voy a tener que hacer gárgaras con esa agua, quiero hacerlo antes de que Sor Beatriz se lave el culo. No, no voy a tener que hacer gárgaras con esa agua. ¿Cómo se 또 unha le ges để el culo? center. Cho que sí, ahora sí, está bien. Decimos que el éxito. Cré Alliance Copa laскимidad fiz Gracias.